Estoy muy contenta, muy feliz que me quedo en mi casa. La primera beneficiaria del decreto antidesahucio de la Junta de Andalucía, Mari Carmen Andújar, tiene claro cuáles serán sus próximos pasos. Va a luchar para conseguir la dación en pago entregando su piso a la entidad propietaria. Es consciente de que esta moratoria que ha conseguido de manos de la Junta de Andalucía no es la solución definitiva a sus problemas de liquidez. Así lo saben también desde la sección onubense de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es un pequeño paso, todavía queda mucho por hacer. Tres años después de todo se pasa sin darnos cuenta y las soluciones tienen que ir más allá. Javier Arellano, uno de los integrantes de la Plataforma en Huelva, ha avanzado esta mañana que la Junta de Andalucía está estudiando la posibilidad de conceder una prórroga más allá de los tres años en casos especiales, pero aún esta es una posibilidad hipotética. Por ahora, Mari Carmen respira más tranquila, con tiempo para pensar y seguir luchando por su familia. No lo esperaba porque estaba negativa. Yo decía que no, que me veía en la calle, me veía en la calle. Gracias a la Plataforma, que me han ayudado, me han apoyado mucho. La Junta de Andalucía, que se ha movido muy rápido. A una abogada que busca particular, Juan Campos. La agraciada, con los beneficios del decreto de la Junta, ha aclarado que es necesario que el banco le quite la deuda. No puede afrontar los 98.000 euros de deuda, 20.000 euros más que el importe de la hipoteca que pidió en el año 2004. Un plus producto de la cláusula de suelo y de los intereses de demora. Le certifique la deuda que le queda al final, después de revisarla con todas estas alegaciones que haga, pues claro, se le pedirá a la entidad que ya esté con la entrega de la vivienda, que quede saldada la deuda y que Maricarmen, cuando se pueda, encuentre un trabajo y se pueda rehacer, no tenga que estar pagando una deuda impagable, o sea, perpetua de por vida. Sin datos por ahora de las familias onubenses que han solicitado acogerse a este decreto, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva, estiman que ya son más de 200 los procesos en activo en toda la comunidad.